Si hubiera sido una moción de confianza, usted no lo habría superado. Mire, le voy a dar diez motivos, como le podría dar cincuenta. Uno, el ministro Bermejo dimitió por asistir a una cacería con un juez. Usted intercambió repetidamente mensajes con un delincuente y nada, señor Rajoy. El ministro Corcuera dimitió porque el Constitucional invalidó dos artículos de una ley suya. A usted, a su responsable último del Partido Popular, le han tumbado una amnistía fiscal por blanquear dinero negro de delincuentes. Y nada. Tres, el ministro Pimentel, de su partido, renunció porque la esposa de un director general obtuvo fondos públicos por una empresa. El partido que usted preside tiene 65 tramas abiertas de corrupción, 900 cargos públicos han sido imputados. El PP es el primer partido de la democracia en estar imputado por destruir pruebas. Cuatro, cuando usted fue nombrado presidente, había un 28% de los catalanes que querían un Estado independiente. Ahora es el 44%. Se lo tendría que pensar. Cinco, en junio de 2012 afirmó que el rescate de los bancos no tendría coste para los ciudadanos. Hoy ya sabemos que la banca no va a pagar, que nos va a costar a todos 60.000 millones de euros. Seis, su gobierno no ha cumplido ni una sola vez el objetivo del déficit. Siete, este Parlamento ha reprobado a su ministro por intentar manipular la justicia a favor del Partido Popular. Ocho, su exministro del Interior tiene abierta una comisión de investigación por utilizar la policía para espiar partidos en su propio beneficio. Nueve, la Audiencia Nacional le ha citado a declarar por la trama de corrupción de Gürtel. Diez, como valenciano le digo que usted ha sido una verdadera plaga. Infrafinanciación, infrainversión. Usted, señor Rajoy, nos cuesta mucho dinero. Acabo. Señor Rajoy, usted lo ha sido todo dentro del PP, vicesecretario general al presidente. Ha dirigido campañas electorales. Sinceramente, no puede ser que usted no se enterara de nada, ni de que le paguen actos electorales, ni de la reforma de su sede electoral. No es posible tanta ignorancia. Piénselo. Le haría un gran servicio a este país. Muchas gracias.